Hola, muy buenos días amigos. Aquí estamos con un nuevo video acerca de Platincoin y el desarrollo que está tomando. La verdad, hoy estoy tan emocionado que casi me reviento que, no hombre, una noticia que la verdad, la verdad, la verdad, tiene lo suyo. Y estoy, la verdad, cada día más relajado. Ya inclusive me han reclamado, me han dicho, oye Ronnie, pero ¿por qué tú ya no estás activo en los grupos? ¿Por qué tú ya no compartes? ¿Por qué tú casi, casi los abandonas? No se preocupen, no los estoy abandonando. Simplemente, pues ya veo que he alcanzado todo lo que siempre quería alcanzar. He llegado a un punto donde yo sé que esta vida, ni la próxima, me va a alcanzar para gastar todo lo que he ganado aquí. Claro, en cuanto a las monedas, cuando una vez llegan al punto donde Alex la quiere ver a mil euros y no tengo la menor duda de que ahí van a estar, estaba yo en las oficinas de Platincoin en Berlín con yo, con mi patrocinaror. Y la verdad, esta noche no he dormido, ¿sí? La noche siguiente en que yo estaba dormido, no pude dormir, no pude dormir, dio vuelta y vuelta y vuelta todo eso que había escuchado en mi cabeza. Lo que han hecho esta gente es algo que, la verdad, no me lo puedo creer todavía. Pero bueno, ahorita te voy a hablar de un tema muy, muy, muy especial. Mucha gente me han escrito con mucha preocupación porque Platincoin ya no está en su lugar ciento y no sé si no está en lugar mil y algo. Y tiene una muy, muy buena razón y una razón que es la culpable que yo casi me reviento ahorita de felicidad. Pero veamos, ahorita te voy a enseñar acá, no te voy a hacer más, más, ya ni sé cómo se dice. Mira, aquí ves que Platincoin, hoy el promedio de todas las bolsas donde se están negociando en Platincoin está en 35 dólares. Y ahorita estamos viendo que hay un nuevo volumen de circulación de Platincoin que es 5 millones. Ya por fin aceptaron 5 millones de Platincoin en circulación, entonces hay que aplaudir al equipo de Platincoin que lograron por fin demostrar a CoinMarketCap de una manera creíble que hay 5 millones de monedas en circulación. Y por lo tanto, nuestra capitalización ahora son de 5 millones por 35 dólares. Ahora vamos a prender aquí la calculadora. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok, por 35, 44, ok. Hoy, ¿ves? 177 millones. 177 millones de dólares. 177 millones de dólares. Ahora vamos a mirar los rankings. Ok, bueno, vamos a ver aquí los rankings y dónde estuviéramos ahorita con 177 millones de capitalización. Ok, mira, aquí tenemos la capitalización. Market Cap, ¿sí? Market Cap, aquí ves. Raven Coin, el 41 tiene 169 y el Paxos Coin, el 40 tiene 186. Quiere decir que Platin Coin no subió, ni más, ni menos, al lugar 41. Sí, estuvimos en lugar 134 creo ayer y subimos prácticamente al lugar 41. Y si eso no es razón de festejar, ¿qué es? Ahora me vas a preguntar, sí, pero estamos en lugar 1000 y no sé por qué. Bueno, eso es muy sencillo. Coin Market Cap fue criticado en los últimos tiempos mucho por las monedas estafas que ha listado y que le ha permitido dar prácticamente una buena imagen apareciendo en Coin Market Cap. Y mucha gente fueron estafados, en fin, BitConnect, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un cambio brusco en la capitalización del mercado, en el volumen o lo que sea, están aplicando un filtro y no te permiten entrar en tu lugar en que tú realmente deberías estar. Sí, te apartan, te ponen a partir del lugar, no sé qué cosa. Y entonces, vamos a ver qué, bueno, aquí ves, tenemos el rango 1169 y ahorita te voy a enseñar exactamente cómo tú puedes ver qué reglas están aquí aplicando. Bueno, bueno, no quiere, ahora sí. Y cuando pasa eso, te dicen, no puedes entrar en los top 200, ¿sí? No puedes entrar en los top 200, ¿sí? Eso es fully compliant with los principios de las marcas financieras, lo que sea. Y aquí explican que no puedes llegar a este rango y tienes que estar verificado, tienen que verificar todos los volúmenes, por qué este aumento y tal cosa, ¿no? Entonces, estás viendo que realmente subimos al lugar 41 y hoy en nuestro grupo selecto que tenemos con Alex, Alex, obviamente felicitamos todo a la empresa Alex a su buen trabajo, pero Alex dijo, amigos, no festejan, no se preocupen. Eso es el principio. Quien está viendo mis videos sabe muy bien que Alex siempre dijo, lo primero que tenemos que hacer es llegar entre los primeros 10 en CoinMarketCap. ¿Por qué? Porque mucha gente que son nuevos en criptomonedas entran y quieren invertir en criptomonedas y dicen luego, vamos a comprar criptomonedas. ¿Cuáles vamos a comprar? Ah, uno de los primeros 10, porque eso van a ser los mejores, ¿sí? Y obviamente cuando estamos entre los primeros 10, mucha, mucha gente, pero esos son millones que diariamente la gente invierten y con esos millones que la gente invierten, obviamente la moneda sube. Entonces, paso uno siempre era llegar entre los primeros 10, eso fue lo que Alex dijo y está cumpliendo, como vemos. Entonces, hoy un día muy, muy, muy feliz, agradable para mí. Y no te olvides, mañana voy a hacer el webinario a las 5 de la tarde, hora de Colombia, para hablar sobre todas las noticias acerca de Eleven y acerca cómo sigue la red de Platincoin. Y porque tú ya tienes más dinero de lo que tú piensas, ya desde este momento. Eso te lo voy a explicar mañana, entonces vale la pena que estés mañana a las 5 en el webinario. Muchas gracias, espero que te da tanta alegría de ver eso, cómo nuestra modea está cada día más fuerte. Y Alex cumpliendo con lo que dijo, acuérdate, Alex dijo que no voy a descansar antes de ver Platincoin a mil euros. Y mucha gente que hoy quisieran vender en 35 dólares, en unos meses van a decir, gracias a Dios que no pude vender. De eso estoy seguro. Muchas gracias y nos vemos mañana en el webinario. Hasta luego. Gracias.